Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos más a un vídeo de MangoMotovlog. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar realizando el review a lo que es la Honda CB Twister 125. Una moto económica confiable que ha lanzado Honda al mercado hace aproximadamente unos dos o tres años. Que bueno, ha resultado una moto muy, muy buena porque tiene muy buenas prestaciones en lo que es confiabilidad y economía. Así que bueno, habiendo dicho eso, dentro del intro y empezamos con el vídeo nomás. Bueno gente, ustedes se preguntarán, ¿esta moto cómo es? Bueno, analizamos un poquito la ficha técnica. Tenemos que es un motor monocilíndrico de cuatro tiempos, refrigeración. Por aire, cuatro válvulas y un solo árbol de levas a la cabeza. En su tablero tenemos que marca, por supuesto, 140 km por hora. Pero de ficha técnica, Honda nos declara que hace aproximadamente entre 100 a 105 km por hora de velocidad final. Su cilindra es de 124,8 cm cúbicos, el cual ofrece 10,5 caballos de fuerza a las 7.700 revoluciones por minuto. La CB 125 Twister es alimentada por carburador. Como estamos viendo aquí, su encendido es por CDI. Su arranque es eléctrico y a patada o pedal. Bueno, esta moto presenta una selectora, una caja de cambios de cuatro marchas. Y en el mercado lo podemos encontrar en este color, en negro, rojo, blanco y azul. En su freno delantero tenemos un freno delantero disco. Mordido por una pinza de doble pistón. Y su disco es de aproximadamente 220 milímetros. El freno trasero tenemos que es freno por tambor. Y tenemos unas cubiertas de la marca Cordial en lo que respecta a su neumático trasero en la medida 90-90-18. Y en lo que respecta a su neumático delantero, también de la firma Cordial, tenemos una medida 80-100, creo que 18. En cuanto a la suspensión, tenemos una suspensión de horquilla telescópica en lo que es la suspensión delantera. Y en lo que es la suspensión trasera, tenemos doble amortiguador hidráulico con resorte helicoidal. Y luego pasaremos lo que es, hablando, su faro delantero. Y faro delantero tenemos que es un faro halógeno, no es LED. Igualmente que los guiños, al igual que el freno trasero y todo, tenemos que también son halógenos, no son full LED. Bueno, en cuanto a lo que es su asiento, la altura del asiento, tenemos una altura de 781 milímetros. Y ahora hablaremos un poquito de su tanque. Tenemos un muy buen tanque que ofrece esta CB Twister de 10.1 litros, o sea de 10.100 litros, el cual nos da un consumo de 250 kilómetros con una autonomía de entre 23 a 25 kilómetros por litro. Obviamente llevándola entre 80, 90, 100 kilómetros por hora. Bueno, en cuanto a su tablero, vemos que por supuesto es un tablero completamente analógico. En donde, bueno, tenemos el velocímetro, el logómetro. Tenemos el indicador de la marcha neutro, indicador de la marcha engranada que es hasta la cuarta marcha. Por supuesto, el indicador de combustible y el cuenta vueltas. Bueno, en cuanto a lo que es el panel de instrumentos, tenemos por supuesto la bocina, vimos la selectora de la luz alta y baja y tenemos lo que sería el arranque, por supuesto. Bueno, en cuanto a los espejos, notamos que están muy bien centrados, tienen muy buena visibilidad, muy buen campo de visión, digamos. O sea, que como ventaja podemos decir, tenemos buena visibilidad de los espejos, un motor confiable, económico, motor silencioso, muy fácil de manejar esta moto, una moto dócil, digamos, para maniobrar, para manejarla. La reacción y potencia del frenado es óptima, es muy buena, pero por supuesto tiene ese punto en contra que en los días de lluvia, su frenado se hace un poco más brusca y hace que por supuesto tengamos este punto negativo en esta CBTWIST325. Y como dije anteriormente, como desventaja le encontré que son las cubiertas de la marca Cordial que podrían cambiar la onda por una de mejor calidad y lo que respecta también a lo que es la ausencia de una quinta marcha. Vas bien con esta moto para iniciar, pero donde digamos como que le buscó más el lado de la economía. Y bueno, lo otro que podemos criticarle es la ausencia de la quinta marcha. Es como que onda se fijó más en el consumo en esta moto y no tanto en lo que sería cuidar el motor, por así decirlo, que tenga una quinta marcha para que vaya más solivianado el motor, vaya más liviano, digamos, el motorcito. Y bueno gente, ustedes preguntarán esta moto cuánto la conseguimos. Hoy en día, en abril del año 2023, esta moto está valiendo 610.000 pesos aproximadamente, 620.000, 600.000, dependiendo la concesionaria, por supuesto más aproximadamente unos 40.000, 50.000 de gastos de patentamiento. Y usadas así, se encuentran entre 520.000, 550.000, 570.000 pesos esta hermosa moto. Y bueno gente, espero que este videíto les haya gustado. Y bueno, si les gusta, suscríbanse. Nos estaremos viendo en un próximo video. Suscríbanse, esto es MaguiMotorlog. Nos vemos. ¿Pensabas que me estaba despidiendo, no? No, gente, todavía falta la prueba de manejo, así que quédate, vamos a ver la prueba de manejo y cerramos con este video. Bueno, esta moto, se la nota muy silenciosa, es un motocito. Es como la Twister, por supuesto, como ejemplo original. De paso, si quieren, pueden ver, les recuerdo el video de la Twister. Acá se lo dejamos por acá arriba. Bueno, ahí ven, tenemos un muy buen campo de visión hacia atrás. Los reflejos muy bien posicionados. Se los encuentran. Es una moto, por supuesto, la moto muy linda. La selectora de cambios es muy dócil. Muy blanda, digamos. Pero, tiene muy, muy lindo torque. Una declara una velocidad final de 100 kilómetros por hora. Pero, con que la uses 80, 90, va a ir el consumo muy lindo. Es una moto igual, que así mismo, la lleves a 100, por supuesto, va a ser sus 250 kilómetros con su tanque lleno. Pero, si la moto da más, voy a llevar la 100, respeta eso. Que la moto va a responder por vos, en cuanto a lo que es la confianza que entrega el motor y su economía. Y bueno, gente, sin más nada que decirles, esto es MyMotorLog en un radio más. Suscríbanse, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!